Tras el desplome de una vivienda en el oriente de Quito, siete mascotas quedaron desamparadas. Se realizó un operativo de rescate. Alex Ceballos nos tiene los detalles. Las fuertes lluvias de Quito dejan destrucción. Familias evacuadas y también lamentablemente mascotas abandonadas. Hablamos de seres vivos, no seres humanos, pero son seres vivos que tienen sentimientos quizá y debemos actuar. El lunes pasado en la ladera de Huápulo, una antigua vivienda colapsó. Dos familias fueron evacuadas, pero sus siete mascotas quedaron entre los escombros. Bueno, las personas salieron de aquí y evacuaron, pero iban a quedar aquí abandonados estos animalitos. Sin su amo, con frío y con pocas fuerzas, algunos se ocultaron entre la maleza. Allí estaban las mascotas, asustadas. La operación ameritó el apoyo de todos. Las primeras evaluaciones que le hicieron nuestros policías metropolitanos vieron que tienen algún grado de desnutrición. Las mascotas rescatadas fueron llevadas hasta Urba Animal, una entidad municipal ubicada en Calderón, dedicada al rescate de animales.